Buenas tardes, les comparto un ejemplo de planificación microcurricular para el segundo año de bachillerato. Bien, la asignatura de física del área de ciencias naturales. Aquí se escriben los datos informativos de la unidad educativa, nombre docente, área, ciencia natural, asignatura de física, unidad, todo sería el título de la unidad, número de semana catorce, curso, paralelos, y fecha de inicio y de fin. Comenzó el doce de agosto y va a terminar el quince de noviembre dos mil veinticuatro. Valores o transversales, competencias, las estrategias didácticas y metodológicas de aprendizaje utilizadas durante este trimestre. Así mismo técnicas e instrumentos de evaluación educativa de los aprendizajes. Aprendizaje disciplinar son objetivos obtenidos del currículo priorizado. Y aquí viene la planificación con cada semana y su fecha específica. Contenidos esenciales, destrezas, concretidades de desempeño, indicadores de evaluación, estrategias metodológicas activas para enseñanza y aprendizaje y actividades evaluativas. Todas las semanas que corresponden a este segundo trimestre. todo lo relacionado de física del segundo año de bachillerato. Están las evaluaciones parciales, el examen del segundo trimestre, aprendizaje integrador o interdisciplinar de educación para desarrollo sostenible. La selección de la competencia básica, visualidad y territorio. Nombre del proyecto interdisciplinar integrador, pase dos. Aquí están las actividades para el proyecto interdisciplinar, un ejercicio. Este espacio es para los estudiantes con NE. y los trabajos de acompañamiento para su estudiante. Elaborado por el docente, revisado por el director de área, aprobado por vicerrector, vicerrector y aprobado por rector o rector. Esto también les comparto en el link de la inscripción de este video. Y ... y ...